Muy buenas, ¿qué tal? Hemos vivido auténtica historia en los mundiales, historia en la Copa del Mundo y lo vamos a contar aquí en el palo de Resenbrink. Marruecos, primera selección africana en toda la historia de los mundiales y este es el número 22 que accede a semifinales. Ha roto, por tanto, todo registro, ha roto toda esa maldición de conjuntos como Camerún en el 90, como Senegal en el 2002 y como gana en el 2010 y por fin una selección de este continente se mete en semifinales y lo ha hecho a través de un partido intenso, durísimo, peleado de poder a poder con Portugal que se ha resuelto con ese gol del dromedario de Josep Benesiri, delantero del Sevilla, una salida poco afortunada a lo Tony Schumacher de Diogo Costa remataba, como digo, el delantero marroquí y ponía el 1-0. Además, bate otro registro en el City pues se convierte en el jugador de Marruecos con más goles para su selección en toda la historia de los mundiales. A partir de ahí, defensa numantina de Marruecos. Hemos visto un Yasin Bono espectacular como en todo el mundial y uno tras otro ha ido menguando los ataques de Portugal y eso que los lusos lo han intentado de todas las maneras. Remate al poste de Bruno Fernández. Oportunidades tanto para Gonzalo Ramos y sobre todo una última de Pepe que rozó el gol. También, o tampoco, mejor dicho, funcionó el antídoto Cristiano Ronaldo que salió en la segunda parte y que finalmente saldría entre lágrimas. Marruecos, como digo, se convierte en el tercer semifinalista espera rival esta noche en ese duelo increíble que vamos a vivir entre Francia e Inglaterra y que, por supuesto, contaremos aquí en el Palo de Resenbrink. ¡Hasta luego!